Este, el Chicho Sarna se la regaló a Silvera, ¡qué cagada, ¿sí? ¡Silvera! ¡Abon Dancieri! Huracán que estaba tratando de gambetear el descenso le hizo un gran partido a Boca el primero de abril. A Bon Dancieri fue figura. Juan Román Jiménez, Juan Román Martín, ¿dónde estaba? ¡Qué olor! Las situaciones estaban parejas, una contra una. La Fada daba, la más gana o cagada fue de Torres. ¡Aquí estará Riquelme, Riquelme! ¡Bolazo! ¡Gol! Otra vez Riquelme de media distancia le daba la victoria a Boca ante un dificilísimo Huracán. Para Bronca de René Orlando Housen, al hueso.